Hola, soy yo de nuevo, Rebeca. ¿Me recuerdan? Soy profesora de las aulas de quinto y sexto grado de primaria. ¿Recuerdan qué dificultades tenía en mi práctica pedagógica? Tengo dudas sobre el proceso de evaluación que realizo. No sé si es el más adecuado para mi grupo de estudiantes. Ellos y ellas manifiestan no entender qué aspecto se les evalúa o qué criterios se toman en cuenta para colocar una calificación. ¿Qué creen que hice para solucionar mis dificultades? Hice bastantes cosas. Una de ellas fue leer cada una de las sugerencias que ustedes me brindaron, pero no logré diseñar un instrumento porque no sabía bien por dónde empezar. Sin embargo, tuve una capacitación sobre instrumentos de evaluación y aprendí cómo crear rúbricas, para qué son importantes y cómo aplicarlas. Me encantó. Ahora pienso que mis estudiantes mejorarán mucho. He observado que ustedes también han estado investigando sobre la rúbrica dentro de un enfoque de evaluación formativa. ¿Les parece si conocemos a profundidad los pasos para elaborar una? ¡Perfecto! Observen este gráfico. Lo primero que es importante conocer es que existen dos tipos de rúbricas. La rúbrica holística y la rúbrica analítica. A continuación hablaremos de cada una de ellas. Empecemos por la rúbrica holística. Este tipo de rúbrica posee criterios que describen el nivel de desarrollo de toda la competencia. Aquí, cada nivel debe estar definido claramente para que el estudiante identifique lo que significa. Te recomiendo usar este tipo de rúbrica si deseas un panorama general de los logros de los estudiantes y si una sola dimensión es suficiente para definir la calidad del producto. Este es un ejemplo de rúbrica holística. Si te das cuenta, solo estamos fijándonos en un criterio. Como puedes ver, en este ejemplo, el criterio tiene que ver con la fuente de información que utiliza el estudiante. Veamos ahora la rúbrica analítica. Este otro tipo de rúbrica se utiliza para evaluar las partes del desempeño del estudiante, se desglosa en componentes y se obtiene una calificación total. Se utiliza para detectar el grado de desempeño e identificar fortalezas y debilidades, permitiendo retroalimentar de forma detallada. Te recomiendo usar este tipo de rúbrica si deseas encontrar puntos fuertes, débiles y tener información detallada de un proceso. Veamos un ejemplo. Como puedes ver, a diferencia de la rúbrica holística, en este caso tenemos muchos más criterios individuales que vamos a evaluar, cada uno de ellos con su nivel de logro. Además, de manera opcional, nosotros podemos definir si los criterios tienen el mismo peso o le damos más peso a algunos que a otros. Finalmente, logramos una calificación con esta sumatoria. Ahora, revisemos los elementos de una rúbrica. La rúbrica posee tres elementos. Primero tenemos a los criterios, también conocidos como aspectos o dimensiones. Son los atributos que posee un elemento, por ejemplo, las capacidades. Luego tenemos a los descriptores, que es la explicación detallada de lo que el estudiante debe realizar, por ejemplo, desempeños precisados. Y finalmente, las escalas o niveles de puntuación. Para crear una rúbrica, tienes que recordar estos pasos. Determinar el o los objetivos de aprendizaje, identificar los aspectos o criterios a valorar, definir la escala de calificación y los descriptores, determinar el peso de cada criterio y revisar y verificar el impacto educativo. Pero, ¿cómo adaptamos los descriptores en cada nivel de la rúbrica? Conozcamos una estrategia general de desarrollo de descriptores. Para mantener la consistencia de los descriptores, se recomienda mantener todos los elementos que se señalan en términos de conductas observables. Lo que varía de nivel a nivel es el grado de desempeño de esta conducta. Podemos seguir estos calificadores. De cantidad, ninguno, alguno, la mayoría, todos. De frecuencia, nunca, raramente, a veces, usualmente, siempre. O de intensidad, ligeramente, moderadamente, principalmente, extremadamente. Veamos un ejemplo. Si mi criterio es precisión, puedo tener en mi nivel 1, las convenciones de los mapas y los elementos geográficos son raramente precisos. Para el nivel 2, las convenciones de los mapas y los elementos geográficos son a veces precisos. En el nivel 3, las convenciones de los mapas y los elementos geográficos son usualmente precisos. Y para el nivel 4, las convenciones de los mapas y los elementos geográficos son siempre precisos. Estoy segura que esta información les será de mucha utilidad en su práctica pedagógica. Por ello, les recomiendo utilizar las rúbricas como instrumento de evaluación. ¡Muchos éxitos! ¡Gracias!